fortuna divina con la protección de el amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al príncipe de las milicias celestiales para estar en protección por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo san miguel arcángel defiéndenos en la lucha se nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio que papá dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú o príncipe de la milicia celestial con el poder que papá dios te ha conferido arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos todos los días qué tal si hacemos el salmo de protección salmo 91 por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos nuevamente juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor el espíritu santo señor tú eres mi refugio mi castillo mi dios en quien confío sólo tú puedes librarme de trampas ocultas y de plagas mortales pues me cubro con tus alas y debajo de ellas estoy seguro tu fidelidad me protege como escudo no tengo miedo a los peligros nocturnos ni a las flechas lanzadas de día ni a las plagas que llegan con la oscuridad ni a las que destruyen a pleno sol pues mil caen muertas a mi izquierda y diez mil a mi derecha pero a mí nada me pasa solamente lo habré de presenciar veré a los malvados recibir su merecido mientras en mi corazón perdono y corrijo ya que he hecho del señor mi refugio del altísimo mi lugar de protección no me sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a mi casa pues tu señor envías a tus ángeles para que nos cuiden por donde quiera que yo vaya podría andar entre leones entre monstruos y serpientes tu señor me pondrás a salvo porque tú me amas porque tú me conoces así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos todos los días las personas que están hoy de cumpleaños 8 de mayo disfrutan de la compañía de el ángel de la misericordia el ángel daniel color violeta el cuarzo la amatista y el número de suerte para los cumpleaños el 53 48 que reciban muchísimos regalos espirituales y materiales que ganan un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones para los super ganadores ya que el informe lo ha sucedido el día viernes todo lo que pasó el día de ayer sábado en el siguiente programa que pasó el viernes 91 76 el astroluna número entregado por el nómito que entrega los números los sábados el nómito saltarín cuatro citas derechito 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 ahí está momento en que lo entrega y ahí la señorita en televisión diciendo número ganador 91 76 el viernes 30 63 número entregado por el hadita de el trébol de las cuatro hojas sale ganador con el motilón día las cuatro cifras derechito 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 cuando lo entregó mira y lo entrega para el signo de libra momento captura de pantalla y ahí en televisión en cúcuta la señorita diciendo número ganador 30 63 el viernes el magazine de la fortuna divina toñito entrega el número ganador de la hormiguita día en el signo de virgo en donde está en el magazine de la fortuna y el número ganador de el castro y también lo entrega a toñito en el signo de cáncer las tablas de las aditas también nos regalan bonitas noticias cafeterito noche lo entrega la edita de la abundancia en el signo de aries en las tablitas de las aditas millonarias que tal esa información las bendiciones gracias a nuestro padre celestial las recomendaciones para hoy domingo paisitas hormiguitas y los sinuanos de las tablas de las aditas la cocinerita y el hada de la cosecha del magazine el horóscopo de mari y la tabla angelical señor domo buenos días por ponos de autorización para recibir el adita del dólar muchas gracias adita por favor los números para república dominicana 09 36 39 66 y 77 para que reciban millones y millones de bendiciones nuestros hermanitos de república dominicana señor domo por fanos de autorización para recibir el hábitat dominical muchas gracias adita buenos días por todos los números que salgan ganadores de cuatro cifras aries 27 77 tauro 40 12 géminis 29 58 cáncer recomendado 10 49 leo 80 39 virgo 21 36 libras 78 78 recomendado escorpio 39 13 mi número 52 41 capricornio 45 16 45 16 acuario 62 04 y cerramos el horóscopo de heladita dominical con el número de piscis 87 45 esperamos señorita que por favor estos números salgan rápidamente ganadores con la protección del amado arcángel miguel solicitamos al señor domo que nos dé la autorización para recibir al nomás no mal man ya pueda por su cafecito sí señor como con este frío muchas gracias por acompañarnos todos los días señor no me buenos días vean señor no que le gusta la cervecita bien en vaso bien espumosa y en botella para llevar aries 35 54 tauro 80 98 géminis 32 76 cáncer recomendado 13 66 leo recomendado 15 64 virgo 72 26 libra 70 60 escorpio 50 y 8 0 9 sagitario 49 95 capricornio recomendado 0 8 38 acuario 67 46 y cerramos el horóscopo el señor no lo que le gusta la pocholita en vaso y en botella con el número de piscis 0 7 51 súper recomendado con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos los que se los números súper ganadores con los sorteos del chance y las loterías de colombia mira aquí abajito está el botón de suscríbete le dan clic y clic a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao no 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 no